bienvenido raza a uno vídeo pues aquí está la segunda parte de los jugadores más raros los jugadores más inusuales del juego recuerde que hace poco yo hice un vídeo hablando ya de jugadores raros y tramposos del juego por extraños parte 1 y yo les dije oye carnal sabes que conocen a alguien para hacer una segunda parte si es muy apoyado el vídeo y realmente el vídeo pues si tuvo 241 like y tuvo más de 5000 visitas entonces dije yo no pues si le gustó la gente gracias por su apoyo y pues aquí le traemos ya la segunda parte espero que le guste y estaba checando el mensaje que me mandó el compañero son david me dijo que había un jugador que tenía un castillo 5 tuve que hacerme una cuenta nueva para irlo a checar lo voy a estar checando con cuentas nuevas cuéntame la cría si no más y vámonos ricky entonces que para castillo 5 con 89 millones en ese tiempo me había dicho que tenía 87 ya tiene 89 millones un castillo 5 sorprendente no me sorprendo yo porque no lo creía y la realidad es que un castillo 5 con esa cantidad de poder como en los comentarios si piensas tú que tiene demasiada de 1 cuántas de unos en rayales 12 millones de aquí 9 millones de poder una armadura una armadura una armadura buena buena free to play no sé si le ha metido dinero el vato o lleva el tiempo lo que lleva al juego muy raro la verdad muy raro como te digo vamos a seguir buscando mejor hay una tercera parte déjame aquí en los comentarios si conoce algún jugador demasiado raro pues este es sorprendente pero es raro inusual extraño pero wow yo estoy sorprendido a ver un castillo 5 ánimo ya deja ya saben deja tu fucking light para irlo a checar bueno pues continuamos con otro jugador bueno raza otro que está en el top es esta trampa más o menos arriba de 600 millones que se llama loja mucho ya lo conocen pero es un jugador muy raro un jugador muy inusual pues que es una trampa al parecer una trampa t2 es la única foto que tengo lo nada buscando en el reino pero no lo encontré la para buscarlo el vato nada más poner su nombre y tiene una armadura al parecer campeón así que se ve que le mete buen billete realmente yo ya lo conocí un poco pero para todos esos jugadores que son nuevos y no saben qué pedo y claramente puede estar en este este top en este vídeo como les digo ponme en los comentarios si sabes de algún jugador para colocarlo en la parte de aquí digo jugador muy extraño como ahora campeón trampita castillo 16 para mí es sorprendente porque no todos los jugadores dicen sabes que me quedo en castigo así 6 y le seguimos dando no quería enseñarles hace poco fue quemado creo que tiene 100 millones de tropas pero lo quemaron un titán mítico no hay seguro en un vídeo en youtube no sé si sea youtuber de la loja realmente no pues veo vídeos de youtube creo que también uno de los que lo quemó hace poco fue el touch y la alba 3 y algunos youtubers siempre anda atrás de los youtubers pero no sé si sea youtube como en los comentarios ya saben que como todos los comentarios y así agarramos y hacemos un tercer vídeo sí y es muy apoyado este vídeo raza bueno gente seguimos con este jugador que pues realmente era un castillo 11 que de la familia f de no sé si todavía exista esta vez este jugador que está el castillo 11 se ve que tiene 63 millones de poder claramente el que está ahorita no tiene ni ese poder hoy te lo vamos a checar porque qué pasó aquí este castillo en según book muy raro en el juego de repente aparecidas con más tropas no tenía este 4 y aparecidas con t4 así así pasó un día todos entramos y las cuentas valieron rata tenían más power algunos tenían menos power y realmente duró más o menos como un día en esta anécdota no y ahorita si lo buscas a ese jugador tiene 13 millones de poder mamá más o menos consiguió 5 existe no sé si fue bañada la cuenta o dejó de jugar bueno pues continuamos bueno raza aquí está este jugador que se llama guanada y 0 13 pasa con este jugador es un castillo 16 también pero lo usual es que desde que se creó la cuenta no sé cuánto tiempo tiene yo recuerdo para llegar a castillo 16 siendo free to play más o menos de todas mínimo mínimo una semanita a dos semanas si eres completamente free to play pero que tienes que poner escudo no te da mucho escudo al juego a menos que estén un gremio y pues qué pasa que tiene 0 aquí 15 millones de poder 0 aquí si tuve las estadísticas de este jugador es es nivel 56 y para llegar a nivel 56 y tienes que tardar un ratito realmente es un jugador raro tiene pero victoria 0 derrotas al ataque es victorioso para estar cuidando eso está muy cabrón y tener escudo no tener tropas para capturar nada rango nada más está luchando en el rango comida ha enviado comida no ha reclotado nada ahora enviado al precio está cuidando la cuenta para hacerla rara para hacerla inusual pero estaba checando sobre mí realmente es demasiado raro este gremio japonés de este japonés pues es tan inusual compa que aquí te fijan hace que con el mensaje que va a hacer con su cuenta así bueno raza otro que está en el top viene siendo esta colmena esta colmena pues puede ser bots ya que estamos en trampas y bots pues castillo 18 castillo y 7 y 18 todos y hoy 7 y 18 ya que estamos los castillos bajos quería mostrarle este tipo de colmena que se está haciendo muy controlada y parejita y pues raro no raro jugador inusuales no sé si yo a la yo me pienso que está usando el bot bueno raza pues damos en las trampas y bots aquí hay otros bots que pasa con estos bots qué pasa que son cuentas muy grandes grandes pues realmente todo son bots son y son y ps son y ps 108 bien descuentas que por ejemplo ésta pues tiene buena armadura o ésta también ha casado creo que es así tu play está también una armadura hasta esta mítica entonces si tú te vas a citar está está puede que esté un jugador que sea normal pero si te fijas todo 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 cuenta muy 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 cheta no joven de cuenta al vato en atre tener todas las cuentas tuyas 50 con todo cuando tiene gremio bien y demasiado fuerte raza terminamos el vídeo aquí pero que le haya gustado ya sabes deja tu fácil like y nos vemos otro vídeo adiós esperemos la tercera parte ánimo raza